A la fecha, se han registrado un total de 7.688 armas dentro del operativo de registro y desarme que se lleva a cabo en Michoacán, informó Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. A través de un mensaje ante los medios de comunicación, explicó que las 155 personas detenidas en un operativo desarrollado en los municipios de Tumbiscatío, Arteaga y Lázaro Cárdenas eran falsos autodefensas, de los cuales 130 quedaron consignados ante el juez federal, 10 eran menores de edad y con ellos se aseguraron 165 armas, lanzagranadas y lanzacohetes. Entre estos detenidos se encontraba Héctor López Andrade, jefe de plaza de Servando Gómez, alias La Tuta. Así también se decomisó un buque con más de 100.000 toneladas de mineral de hierro con valor de miles de millones de dólares. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.